Veamos este nuevo desafío. ¿Cómo podemos lograr construir cuatro triángulos tridimensionales o equiláteros con seis palillos? Únicamente con seis palillos, ¿cómo construir y lograr cuatro triángulos tridimensionales o equiláteros? Piénselo. Lo vamos a lograr de la siguiente manera. Colocamos un primer triángulo, obviamente con tres palillos. Y luego podemos sujetar los tres palillos con una cinta o algo similar. Puede usar plasticina o cualquier otra cosa que le mantenga los tres palillos unidos. Y una vez que queden unidos, para luego ir abriéndolos. Y de esta manera tenemos cuatro triángulos tridimensionales y si trabajamos nuestra mente buscando nuevas y mejores formas de pensar, cambiando los tradicionales patrones de pensamiento, encontraremos mejores formas de resolver y mejores formas de ver diferentes situaciones. Unde esta manera tenemos un punto lateral. ¡Gracias!